Hola amigos, pues bueno amigos, el día de hoy venimos aquí a entregar esta ayuda, verdad? Muchas gracias por mandarnos esta ayuda, verdad? Ajá, pero aquí, bueno, venimos a visitar a unos niños especiales y también agradeciéndole a la catracha de Sincero que hizo posible venir aquí a dejar estos víveres y vamos ahí ahorita a visitar a los niños y a dejarles lo que es algo que nos hizo llegar la catracha de Sincero también invitándoles a que se suscriban al canal de ella lo pueden buscar como catracha de Sincero y nosotros vamos a dejar un video en lo que es el canal de ella para que apoyen en suscribirse, en compartir sus videos y a poder seguir apoyando a más personas Yo de la piedra me guié, porque el otro día en la piedra Muy rata pues bueno como les acababa de comentar que veníamos a visitar aquí a la familia que tiene dos niños especiales y hoy venimos a visitarla de parte de doña Doris Aguirre en otro video van a ver donde le vamos a hacer la entrega de lo que ella hizo posible de mandarnos aquí es donde vive doña Patti y nos está comentando que en estos momentos pues ella no está trabajando y le cuesta mucho por sus niños que necesitan de mucho de mucho cuidado tanto que tienen que ver tiene que ver que darles de comer todo eso tiene pues a ella se le hace muy difícil la situación en la que ella pues está pasando con sus niños creo que bueno uno como madre entiende lo que lo que es tener niños lo difícil que es cuando están pequeños pero cuando ya están grandecitos como ellos creo que necesitan aún más porque un ejemplo va que se enferman y así y ellos no no pueden hablar o decir que es lo que les les pasa pues para uno es difícil es difícil a veces porque uno no sabe qué es lo que tienen y así saber qué darles qué es lo que ellos necesitan y y otras cosas más bueno ante todo estoy agradeciéndole a doña Doris Aguirre como acababa de comentar ella es una catracha de sincero ella pues hizo posible de de mandarle sus ayudas y también este vamos a agradecerle a otra persona más pero no nos dijo bueno por no se va este dijo que no mencionaran su nombre pero gracias a doña Doris Aguirre que la pueden encontrar como una catracha de sincero conocimos pero con mi mamá si fueron tan conocidas ustedes de tomarme en cuenta porque de todas maneras ya uno sin mamá ya no hay quien va a decir mira déjame a la nena déjame al nene yo los voy a cuidar ya solito uno como que ya no puede ir a trabajar para en vez de darles de comer y ahora se enferman de donde va uno a ir a traer así como ahorita que la tengo enferma no hay ni de para donde agarrar que darle como voy a hacer porque le doy mucho antibiótico que vale barato y a través del tiempo me han regañado los doctores porque no le estoy matando mal la defensa de su cuerpito pues no no tengo como vitaminarle como no se puede porque son especial o sea que un ejemplo que tiene que ser recetado por un doctor un doctor siempre uno gasta y yo no tengo y ya con los dos cuesta ya con los dos quiere ganas pero paciencia ya Pati mientras que Dios le dé fuerzas y para seguir adelante para estar apoyando a sus a sus niños ¿cuántos años tienen? el papá 18 18 y la nena? ella el 25 de este mes va a cumplir 12 12 años ella está grandecita pero ella no habla ni el nene él no habla el doctor me dijo que él venía para ser mudito y un poquito sordito igual en la vista son tres cosas las que tiene él y la nena ella sí mira ahora ella sí mira y de ahí solo dice dos palabras papá y mamá lo único que dice y más ya no ya no ahorita está enferma entonces no no platica pues está muy decaída se siente mal y ya no no habla no habla pero bueno entonces venimos nosotros a a dejarle esto esperando a que le que le sirva de algo bueno este vamos a hacer la entrega pero lo vamos a hacer en otro video que va a ser enviado a a catracha de sinceros y también agradeciéndole a ella por darnos la oportunidad de venir a visitar a esta familia que le sirva que le sirva Gracias.